¡Eh! ¡Empezamos muchos, pero solo queremos reales! ¡RUIDO! ¿No te estás reventando el oído? ¡Batallón, tío! ¡Batallón! ¿Cómo salen las cámaras? ¿La tienes, no? ¡Joder! ¡Tiempo! Si yo soy experto en partir litronas, ni que estuviera el dryac Me da igual, chaval, porque yo suelto mi batalla Yo no tiro sangre, yo tiro freestyle, que los demás me raya Vienes me repuntó a soltar su morralla Me da igual, tronco, si voy a perder, me voy a clasificar Mi fluidez, creo que no la pueden superar ¿Quién lo puede joder en cada instrumental? ¡Joder! Es que esta fluidez no se puede igualar No le tiro yo tampoco sangre a mi contrincante Pero aún así yo demuestro mi talante Lo que tengo claro es que mi viaje a Alicante Con un fío tirando sangre, pues me lo sello al instante Es perfecto, el diamante en bruto de la city Que te follá mientras se follá un piti Nadie a quien se presente, da igual pa' que la centren Yo tengo como Xavi todo el temple Oh, el temple, yo soy el extra radio El que viene improvisando, dando arte en el barrio Los MCs me vienen competir con flow estrafalario Me dijeron batalla de diamantes y salió Dicabrio ¿Ahora qué hacemos? Bañados en sangre Este hijo de puta tronco se suelta al calambre Porque la gente viene a improvisar con esas parrafadas Porque la sangre lamentable solo la tienen los de fuela Los de fuela Así me gusta Sabes que yo vengo la mermela pa' la merla Puedo hacerlo, les tiro mi esperma Porque siempre me lo follo en batalla Así no me espero que vuelvan Es la recompensa Sabes, se busca Lo quieren hacer pero ya se frustran La verdad es que yo tengo las rimas de las mejores Si meto tantos goles que ganaré el premio Puskas Oh, el premio Puskas Yo ganaré el premio Mewtwo porque nadie me busca Saben que chaval, yo no tengo amigas Yo soy como Mewtwo porque juego en otra liga Estando los dos troncos digan lo que digan Los MCs manigas vienen a competir pero sin estilos Está la gente como yo que somos agresivos Y un artista que rima sin rigor, sin objetivos Sin objetivos porque no están a la altura Que sus estructuras son basura y nunca me duran Tú eres Mewtwo, yo soy como un Magikar Porque voy tan sobrado que gano haciendo salpicadura ¡Oh! ¡Alegan los flujos! Es normal, bota fluye de lujo Creo que le surge un estilo nuevo Pero es lo que surge cuando se juntan el bota y Mr. Ego El bota y Mr. Ego traen la fuerza Así lo hacemos tronco, le ponemos cabeza Me ponen jurados con corteza Y mi psicólogo me dice meta por fortaleza Me da igual chaval y sigo yo en mi rollo Me da igual primo, ha visto tronco como me les pollo Ha visto primo, nadie sabe ya de que va el rollo Si les van a desaucear y tienen que tirar de cogollos Y de cogollos y se van pa' la pascua Yo soy grande como Charmander y el público en ascuas Tengo infancia de sobra Y el resto que me vienen al panorama me escorban Es normal, tengo calidad para parar un tren Porque siempre demuestro que en textos tengo nivel Fluyo extremadamente bien Le falta el sabor que yo le pongo Así que vota y que yey a becrem A becrem, a beber Si puedes ver mi nivel ¿Eh qué? Está traspasando mi piel Nadie lo ve joder tronco porque mi flow peta Soy mejor comercial que Mr. Mind Vendiendo vaporetas Con cada rima tronco que este se completa Nadie puede cablar con este rey de la pizza Soy un dietista y no sé la pista ¿Qué clase de dieta? Última Yo soy como morodo porque me pongo un porro Y me creo que canto solo ¡BESTIAAAAN! ¡Como la ha cogido! ¡DJ, cámbiamela, rápido! Deja esa ¿Vale, Diego? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Es tiempo, yo pillo el relevo Siempre trapeando en calle con el Mr. Ego Les diré hasta luego, inventaré el fuego Da igual por qué son niñatos, yo siempre les doblego La verdad es que soy un ser exigente Que me presento en el parque personalmente Pa' caldear el ambiente Y con el Mr. Ego que ellos tengan Ego Me resulta algo misteriosamente No lo entiendo, no tiene ningún sentido, primo Pero sé lo que digo sobre este ritmo La verdad es que sigo invicto Y con el nivel que tengo Digo que alguien pueda pararme en el ritmo ¡CAMBIO! En el hip hop nadie me para en las rimas Dijos de la grandísima puta Subes la tarima Soy Aster y yo Benis, tengo mi pócima Te voy a dejar pasar porque yo te veré en la próxima Un cabeza de serie, de una serie Rompe la cabeza pa' dejarle a la interferie Nadie puede competir conmigo, no soy ultrahéroe Pero al ticatu le dejé con una luz genue A que la otra Me da igual chaval, yo rompo las estrofas Los MC's que dicen drongo que soltamos el rap Están los trabajadores, los que nos tocamos los cojones ¡CAMBIO! Yo soy más de pin flaco con lori money O de fumarla jugando al monopoli Matar en el GTA muchos polis O cambiar este caballo de la chaqueta por ponis ¡CAMBIO! La mitad en el establo Sé de lo que hablo Sabes que qué te pasa Que yo voy a colgar tu cuadro en tu casa Porque cuando yo la clavo siempre usaré mi taladro Es infinito, no lo entienden, que critiquen Luego ven el Ares contra J. Piquet Entiendo que con el partner se expiten Pero si les toca contra bota no subcambien Me pusieron en una obra y lo mantengo Pasé tronco, enseñé mi talento Yo es que en esas clases de obras no pierdo el tiempo El pico me lo dan, el mono ya lo tengo Me da igual chaval, así cojo y mantengo No me repunto ego tronco con su energía Me da igual tronco, tengo experiencia Mi madre fluyó por el caballo, así que yo le tengo alergia No sé joder, así les mato Has visto tronco porque en verdad tronco suelto el hardcore Has visto los sensis en hardcore, soy el mejor Mi madre murió en mi parto y yo les parto en su honor ¡Tiempo! ¡Ruido! Graba tú ¿Qué grabo yo? ¡Esta final! ¡Garon! ¡Qué perro, niño! ¡Madre mía! Vale equipo, lo tenemos 3 a 0 Que el ganador de la primera regional de la Full Rab Que se va a Alicante Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡VOTA! 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 Vamos en Alicante chavales Un saludo.